Habitantes del barrio Las Ferias se muestran inconformes ante algunos trabajos de limpieza desarrollados por el Instituto Nacional de Vías en el río, los cuales han generado malos olores y contaminación en el sector. Las bolquetas que pasan por acá dejan todo el material que están sacando del río y pues la comunidad dice que está sintiendo malos olores. Pues pido que por favor, para la próxima ocasión, porque yo creo que ya esto termina aquí, de que manejen de una mejor manera los residuos que están sacando de allí. Que se hagan presente, que por lo menos llegan a la comunidad, van a sentir los efectos del trabajo que se está haciendo, pero de verdad que ellos son irresponsables. Teniendo a Corporal acá cerca, no se hace presente acá en este sitio. No socializan el proyecto para decir, habitantes, este proyecto se va a realizar por tanto tiempo, ustedes perdonen la inconformidad o perdonen la incomodidad más bien, pero no nos han dicho nada. Sabemos que sí, que venían a trabajar a partir del viernes, sábado creo que fue, pero no nos comentaron que esto iba a suceder. Entre tanto, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Gloria asegura que no se tuvo en cuenta a la comunidad para la socialización de los trabajos. Pero en realidad lo que se vio era eso, que faltó la parte de intervención de ellos, no se estuvo pendiente en lo que tenía que ver con la parte social, con la comunidad. Nosotros mismos con la comunidad acá, una señora del sector hizo el préstamo de sus predios para que se generara el botar los escombros. Por lo tanto, la comunidad se ha visto afectada ante el mal olor de los residuos que fueron dejados en la vía por los vehículos, que transportaban el material que había sido sacado del río en el desarrollo de los trabajos de drenaje que se hacen en el mismo. La comunidad pide al Instituto Nacional de Vías la socialización de estos trabajos con tiempo de antelación para buscar la implementación de estrategias que no perjudiquen a sus habitantes con estos residuos.